La generaleña estuvo en Nicaragua en la edición 2017 de los Juegos Centroamericanos. Ahí esta joven de 17 años conquistó el oro en los 5.000 metros planos y también una medalla de plata. Me fue muy bien, gracias a Dios. El objetivo era ir por ese oro. Se logró en los 5.000. En los 3.000 sí fue un poco costoso. Gané plata, pero ahí luchando el oro también. Esta segunda participación en Juegos Centroamericanos tuvo sentimientos encontrados que al final le resultaron todo un éxito. Sí tenía miedo. Como la primera vez me habían bajado el talón que me caí. Esta vez yo iba y yo iba con el trauma. Pero por dicha saqué ventaja, entonces no me podían bajar. Entonces ya tenía la confianza de seguir bien. Y es que los 5.000 metros se convierten en la especialidad de la joven generaleña. Sí, digamos, este año empecé con el 5.000, porque antes hacía 3.000, 1.500, 1.800, pero 1.500 y 1.800 no me sentía muy bien, porque son muy rápidas. Entonces me daban mejor en distancias más largas. Dayana Valverde, una atleta que sigue creciendo y que representa al máximo al cantón de Pérez Celedón. Dayana Valverde. Dayana Valverde. Dayana Valverde. Dayana Valverde. Dayana Valverde. Dayana Valverde. Dayana Valverde.